En medio de esta crisis de la justicia, seamos conscientes que las mujeres tienen que estar en los lugares donde se toman decisiones sobre jueces, fiscales, su nombramiento, su ratificación y su sanción. ¿Por qué, Presidente? Por lo que hemos escuchado en los audios. Y hemos visto como precisamente tienen actitudes muchas veces misóginas, Presidente, como muchas veces lo que hacen es traficar con violaciones sexuales, como en realidad no les interesa un hecho central, Presidente, que es que en el Perú sí hay una brecha inmensa entre hombres y mujeres en el acceso a la justicia. Y hay una brecha inmensa entre hombres y mujeres en muchos temas que nos han ido limitando, Presidente. Entonces, plantear la presencia equilibrada es simplemente plantearle al Consejo Nacional de la Magistratura que en su proceso de selección evalúe la posibilidad que entre los que están seleccionados, la posibilidad de que tenga claridad de que haya presencia femenina también, Presidente. Sí es importante la presencia, la voz y la mirada de la mujer es importante a la hora de discutir sobre quiénes están en la justicia, Presidente. Porque es a nosotras a las que nos matan, a las que nos violan, a las que nos golpean, Presidente.